El edificio de Sol no está incluido en el Real Decreto Ley porque el Real Decreto Ley habla de edificios públicos. El propio Ministerio, el primer día parece ser que cuando la Ministra lo contó el día 1 de agosto, dijo que estaban incluidos los monumentos, pero es un error. El Real Decreto Ley solo habla de edificios públicos, por tanto nosotros tenemos una lista de todos los bienes de interés cultural de la Comunidad de Madrid, los BIC, que son los monumentos, y por tanto esos no están afectados por el Real Decreto Ley. Por otra parte, el Decreto Ley Estatal dice edificios desocupados y en el edificio de Sol, las 24 horas del día, hay personas trabajando dentro del edificio de Sol. Por tanto, el edificio de Sol va a seguir con el mismo régimen que tenía ahora, que es que se ilumina la fachada hasta la 1 de la madrugada, solo la fachada del reloj porque es la que tiene interés cultural y turístico. El resto de fachadas están apagadas. Por tanto, el edificio de Sol va a seguir igual porque, insisto, los monumentos no están afectados por este Decreto Ley. Gracias.